Aquí vamos a... ¿Cómo se llama eso? Bombazos. Es una forma de pescar acá en San Antonio de Uchitepeque. De sacar los peces de ahí. Miren el río. Bien. Pues no es en todas las piedras, va. Se tiene que calcular la piedra, ¿correcta? Vamos a dejarlo un poco para... Estos se llaman bombazos. Estamos acá en San Antonio de Uchitepeque, la aldea de Las Margaritas. Nada. Yo creo que el de la mala suerte es aquí el pescador. Vamos allá abajo. Vamos, Fee. Miren, acá andamos en un río, bien bonito. Ahí está, ¿ves? Está lista la frita. Ahí está. Mirámoslo ahí. Mirámoslo. ¿De verdad? Miren, miren, miren. Ahí están las señoras. Y los niños. Ahorita sale el tiburón. Ahorita sale la mojarra del río. Miren. Esa es una forma de pescar acá. Por este río. Bueno, para pasar el tiempo. Y agarrar esos pescaditos. Vamos a ver qué cae, qué cae. Ahorita sí, ahorita sí, ahí va. Ahorita sí, ahí está. Miren. Ya te salió la cena allá. Bien, salen, va. Este salió medio vivo todavía. Ajá. Esa es una forma de pescar ancestral. Los famosos bombazos. Allá va, ve. A ver, güey. ¿Ese le llevó? Le llevó. Ajá. Sí, salió, salió uno ahí, cabal. Ya con la panza así para arriba. Se le dio la pesca. Vamos, güey, vamos a ver ahí arriba. Sí, hombre. Y aquí nos encontramos en este río en Margarita del Rosario, San Antonio, Xuxi de Peques. Gracias. Gusto saludarlos, amigos. Espero nos puedan seguir en este canal del video de chatines y más. Que hay muchas rocas para caminar, vean. Vean. No quiere ver nada, yo creo que la manera que quise La forma en la que salen acá es de que cuando la piedra golpea Como que hay pescados porque los pescados creo que se mantienen debajo de las piedras o algo así El jabal golpea y golpea al pez y la vieja le muere y sale pues Muy interesante, muy interesante esta forma de pesca Acá en estos ríos que hay rocas Vamos a seguir intentando ahí Vamos a caminar aquí por estas rocas Ian, diga hola Ian Ian, aquí ve, ¿dónde andas Ian? Decirle a tus amigos dónde andas Vamos a hacer otra Cuidado Ian Estamos parados aquí en una enorme roca Miren qué bonito paisaje Vamos a apreciar acá Estamos acá tomando el sol Bueno y aquí están haciendo una suposa Y aquí están haciendo una poza aquí porque no tienen agua en su casa Miren Gracie Hola Están haciendo una poza para atrapar pescados Para que se bañen los niños Miren Hay otra llave Ya hay otra llave Otra, sí se viene Como la pesca milagrosa Vamos a los bombazos Dele a los bombazos Juan pero va que eso Se usaba antes para pescar va Era una manera de pescar Pero hoy en día Se ha terminado todo eso va Y las cañeras han desviado Los ríos también va Como ahorita que se ve en negro Es porque hay una pierre Ah Acá va el cañón Y ahí está más grandecito va O igual No se podía estar caminando piedra Tenía que ser la misma Si no la perdía No cayó por aquí Esa que está ahí suelta ¿A qué ave? Vamos a agarrar otra suelta Hola amigo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí ya tiene señas Ahí a la piedra ¿Por qué? Por los golpes Por los golpes Dele, dele El golpe no salió tan bueno Dedito te trae la atarraya Trata de jalarte la atarraya Aquí ya se quedó Amigos no olviden compartir el video Y dejar su gran like si les gustó Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!